¿Alguna vez te has sentido desmotivada? ¿Has tenido días en los que simplemente no encuentras la fuerza o la inspiración para hacer lo que debes hacer para tus objetivos? La motivación es como una llama que arde con intensidad al inicio, pero a menudo se va desvaneciendo con el tiempo. Sin embargo, aquí está el secreto. Podemos usar esa chispa de motivación para encender el fuego de la disciplina. La motivación nos impulsa a dar el primer paso. A soñar con lo que queremos lograr. Incluso nos permite empezar. Pero donde la motivación se agota, la disciplina entra en juego. La disciplina transforma esos sueños en acciones concretas, día tras día, sin importar los altibajos. Así que no subestimes el poder de la motivación. Úsala como el combustible inicial para encender el motor de la disciplina. Al fusionar la motivación con la disciplina, creamos un impulso imparable hacia el éxito. Recuerda, la motivación puede fallar, pero cuando se convierte en disciplina, el éxito es inevitable. Tú puedes lograrlo.